Radio Floridense presenta Del canto de parodigas dulzuras Traigo un sueño encordado Abrí sus alas, los impulsé al espacio Y fue un plumón de trinos El hueco de mi mano Vibraron en el agua de los sonoros cántaros Fueron heridos con grillos maltratados Mordazas de silencio quisieron acallarlos No hay flecha que detenga el vuelo de esos pájaros Por una verde rama le humedecí los labios Y juntos a flor de río fueron ceaguas abajo Doliéndome en el pecho los hice trillo largo Manos de greda, pupilas de cigarros Y una espiral de estrellas los verticalizaron Fueron de luna en luna haciéndose vagianos De selva en selva, de la montaña al llano Que soy el canto libre latinoamericano Por sobre las fronteras el vuelo de mis pájaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!